¡Messi! 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 Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi sigue batiendo récord en Francia. El astro argentino ha sido clave en la victoria ayer del Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes ante Lens. Sentenció el partido un golazo, el tercero del PSG, a pase de Kylian Mbappé Pero la noticia no es esta Duro golpe a la caverna y a todos los haters de Messi Atención a esta noticia bomba de última hora Se acaba de confirmar el mayor bombazo en la historia del fútbol Hoy nuestro presi en el campo del Getafe, cuando estaba viendo el partido del Barça Contra el equipo madrileño, fue preguntado por un fan por el regreso de Messi al Barça Y nuestro presi le confirmó textualmente que sí Que Leo vuelve el próximo verano a su casa, nuestro querido Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!